Amigos de Grifos TV muy buenas las tengan todos ustedes mi nombre es Alex hoy tenemos un programa muy chido porque hoy me encuentro un lugar aquí en muy cerca lo que es el centro comercial plaza este gran terraza la más verdes y aquí adelante se encuentra el tránsito que está allá de ese en esta queda hasta el final del vídeo porque hoy les voy a presentar algo muy chido para todos ustedes la cual ustedes van a disfrutar de los que yo van a disfrutar unos ricos tacones pero bastante formato así es que si es la primera vez que juegas por este canal suscríbete con like, comenta, activa la campanita para que sepa más gente que estoy subiendo más vídeos para todos ustedes estamos estrenando un nuevo canal recuerda que se llama Espectros de la Noche TV ahí estoy subiendo todo lo paranormal si quieres saber de fantasmas y todo pues ven y visitanos en Espectros de la Noche TV mi nombre es Alex y esto es Alex de Grifos TV bienvenidos y ahorita nos vemos vamos a ver Así es amigos, bueno ya nos encontramos en este lugar, nos encuentro con el señor. Marco, hola, Marco Ceja, servidor y amigo. Oye Marquito, ¿qué es lo que nos estás presentando esta noche? Hola, ¿qué tal? Esta taquería se llama Birria y Tacos el 26, ¿a qué se debe el nombre del 26? A que nosotros pues vivimos en el kilómetro 26. Ah, ya con razón. Entonces el 23 de Juanda es así como que un barrio muy conocido y le estaba pensando en qué nombre, en qué nombre Tacos el Güero, Tacos el Paisa, Tacos 2, hay muchos, pero un número no hay. Sí, definitivamente no hay ninguna taquería que tenga el nombre de las 69 o las 130. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que ser un poco originales, ¿no? Y esta pequeña parrillada es mejor conocida como la número 26. Aquí, pero nombramos así la número 26. ¿Esta es la estrella de la casa o hay otra más blepera que esta? Esta es una que es el doble. Ah, es el doble, ahorita están viendo el video, bueno ahorita lo que están viendo es la de cómo se estaba montando la parrilla, pero entonces es el doble de ese plato. Es el doble de ese plato. Tenemos un plato un poco más grande. ¡Cállese y tome mi dinero! ¿Qué es lo que contiene esta parrillada? Esta parrillada contiene, y pertenece todas las carnes, bistec, pollo, y tiene argentino, chistorra, alpastor, pechuga, ovales, arrachera, sus cebollitas, cambray, y su buen queso fundido, y su chicharrón de queso. Vamos a probar esto, y ahorita lo vemos. Esto sería, y usted va a decir, a ver más que vas por este canal, suscríbete, deja un like, comenta, activa la campanita, porque hoy vamos a cenar y a tragar de esto muy rico. Ah, espérenme, les voy a presentar la estrella de este lugar. Hola, ¿cómo te llamas? Derek. ¿Cómo? Derek. ¿Dené? Derek. Ah, Derek. Oigan, pues vamos a darle a esto, pero no, no, ven para acá. Ahorita me va a enseñar cómo preparar un buen tacón. Hoy lo vas a recordar conmigo, porque yo, la neta, quiero que sepan que esta parrillada, esta madre está bastante pesada. Sí está bastante lépera. Quiero que vean esto. Miren, ahorita que lo agarre, ahorita que agarre el quesito, miren. Esto sí es queso, y no pedazos. Después de algunas de harina. Vean nada más qué jugoso está esto. Vean. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. A ver, te preparo un taco. Ah, bueno, va, porque ya me acaban de decir que está medio p***. ¿Dónde esté? Donimo. Por eso que lo prepare. Ándale, presa mi limoncito. Limón con queso no se lleva, pero vamos a ponerle. Aquí está. Allí está el nopalón. A ver, tú, ¿qué te vas a preparar? Yo mientras le voy a dar lo que él se prepara, su tacón. Yo le voy a dar una boquillita. No, hombre, la neta, sí está muy rico. Tiene los sabores bastante... Ahí están los sabores. Oye, el queso es muy fresco. ¿Qué es este? ¿Quesillo, no? Es una fusión de quesos. Es una fusión de quesos. Crail. Queso... Oaxaca. Queso asadero. Y un poco de mancheo. Ah, caray. Eso sí me interesa, eh. Oigan, la neta está delicioso. Este Takeshi. Que me prepare. Como no se me va a preparar, acá con un nopalito. Y un poco de... de chunga de pollo. Ahorita voy a hacer uno. Quiero que vean nada más esta costra de... de queso. Vean nada más, ahí está. Vean nada más la costrita. Está delicioso, eh. Ahorita vean nada más... ¿Qué hora es? Bueno, ya es tarde. Hay unos clientes por aquí. Por acá. Por acá. Por allá ya están pidiendo. Por allá ya están cenando. Entonces, este... Cuando un lugar está lleno es porque es calidad. Pues sí, güey, no mames. Ok, jóvenes, ya regresamos. Ahora, miren, mira, mejor me adelanté. Ya me prepare este Takeshi. Que es arrachera, chistorra. Este queso que ustedes preparan. Que la neta está delicioso. Quiero que se vea bien. Ahí está. Esta. Arrachera. Chistorra. Salsita verde. Este queso. Este queso que ustedes lo hacen, ¿verdad? ¿Qué te dio para hacer tu propio queso? Cuéntanos, por favor. ¿Qué me dio? Yo le doy la mordida. Pues es diferente a los demás. Es diferente a los demás. Tener algo único y que... Y que solo vengan a comer aquí. ¿Qué tal? Está buena la función, ¿verdad? Y está toda la comida muy rica. Cuéntanos, ¿cuál es tu taco favorito, amigo? De suadero. De suadero. ¿Por qué te gusta el de suadero? ¿Por qué es más jugoso? Porque son los primeros que empecé a vender. Bueno, ya ahí te diste a conocer con eso. Son los primeros que empecé a vender con los tacos de suadero. En un puesecito de la calle. Así puesto, una mesa y para de cortar. Una lona así. La verdad, está riquísimo. La salsa verde me da un... Está picosita, ¿eh? Pero es épico. Que dices, no manches, quiero más. Sí, porque... Pues así van las salsas. ¿Cómo? ¿Qué cosas son las salsas? Te voy a echar un taco un poco más light. ¿Qué te parece? Bambi. Un poco más light. Un pedazo de chistorrita solamente. Con... Con limón. A ver, con el limón, papi. Y nos panitos, ¿no? Porque también nos pan le da... Uy, darte que te acompaña la chistorra con limón. Con cebolla. ¡Ándale! Oigan, acaba de sacar que la cebollita está bien suavecita. Está bien jugosita. Ya nada más. Y a ver, como dice, pues mi amigo de grifos. Con salsuca verde. Mmm, papaya de celaya. ¿Y qué más? Arriba, abajo, el centro. Pa' adentro. Y esto es que el otro saludo. Buen provechito en casa. Ahorita les voy a preparar otro pequeño. Acabo de sacar que también, si quieres algo fresco, aquí te ofrecen una rindísima limonada. ¿Qué ellos hacen aquí? Ay, cabrón. Gracias. Se los juro que... Buen provechito. Oiga, ven, ven, ven. ¿Qué le pareció? Delicioso. Volvemos a regresar. Bien, entonces, recomiendas. Gracias, se los recomiendo. Gracias. Aprovecho. Oye, hermano. La neta, la mejor, la mejor, la mejor. No es porque haya gente, no es porque yo quiera ayudarle a vender. Pero me gusta decir la neta, porque ustedes pueden venir y... Y cada paladar, paladar el ingrediente. Exacto. Yo les puedo decir, no manches, está delicioso. A lo mejor ustedes no. Pero lo que les puedo decir es que esta limonada es... Se los voy a pedir la mejor limonada que he probado toda mi perra vida. Así de plano. Y no porque esté yo aquí. Voy a pagar, güey. Y si no estoy... No, 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 no. Tu queso está tan chingosa. Que se antoja comérselo solo. Ah, que está el... El queredor de la muerte. Se antoja comérselo solito, solito. Porque está muy, muy lechocito. Como para hacer es una buena quesadilla, ¿no? Sí. Ahí está. Vean, vean, vean cómo está delicioso esto, señores. Y no es por nada, pero vean. Es un buen queso, es con el que dejas así esta lechita. Porque no es suero, ¿no? Porque ya ves que hay lugares en los que les ponen suero. Y está medio... Exacto. Y como son quesos baratos, hay que inyectarlos. Entonces aquí la verdad, todos son por ciento frescos y de la mejor calidad. Y no se la terminen, pídanla para llevar. No hay que desperdiciar la comida, porque ahorita ya estamos desperdiciando a los güey comida. Hay mucha gente que está desperdiciando bastante comida. Por ejemplo, en algunos restaurantes como los de los búhos. Y como en la florecita. Bip. Este... Otro, florecita. Pooflops. Este, desperdiciando mucho la comida. Desperdiciando mucho, mucho la comida. Que al menos los comienzares no se la comen. O que nada más porque le... Antes está muy quemado. Lo tienen que revisar, pero graciadamente lo tienen que rehacer. Y este producto, el chop cardet, para ellos, y lo tiran. Así es que no hay que desperdiciar por frente a esos tipos y también lo tiran. Sí, sí, claro. Porque como comensal que soy, pues sí, así ya te cuento. Si no te gusta algo, sí te lo cambian inmediatamente, ¿no? Ajá. O un producto que está mal elaborado, pues también. Pero aquí tenemos un tema. Que si se equivoca el mesero o el taquero, se lo comen ellos. Así es que, por eso están gorditos todos aquí. Mucho de estrella. Mucho de regreso. Hola amigos, estoy muy agradecido contigo, con tu sazón, con tu gastronomía. Está delicioso todo, la neta, si no me la cabé. Porque pues está bastante proporcionada. Si vas a venir a comerte, te puedo repetir. Si no vas a venir a comer ese tipo de parrilladas, están bastante grandes. Aquí en Dios varo, vaya que sí comes bastante chingón. Y todavía hasta puedes llevarte y tacarte. Porque sé que no te las acabas, a menos que tengas un estómago gigantesco. Hermano, muchas gracias por tus atenciones. No, no, y gracias a ti, y a la gente que nos está viendo. Porque tú no estás, y gracias a ellos. ¿Y a ustedes? Hermano, la calle que te viene. ¿Qué quieres decir? Adiós. Adiós. Adiós, permita primero. Que vengan. Que vengan. ¿A dónde? El trabajo. Pues ya lo saben, amigos. Vengan a esa pequería, la 26. Se van a pasear bastante bien. Este chico es agradable. Si se lo encuentran, él les va a poder dar alguna recomendación. Porque hay mucha gente que no te daño a algún tipo de cable. Exacto. Pues sí, te va a hacer una recomendación. Pero la verdad, no creo que te haga nada. Nada te va a hacer daño de aquí. Porque la verdad, está todo al cielo. Híjole. Yo la neta, estoy muy contento. Híjole. A la gente que venga, recomendada tuya, van a hacer de cortesía. Va, digan que viene de parte de la Grigio CB, que se van a dar una limonada de cortesía. La neta, como le hace mi amigo de Hechos en México, que fue bueno. Y me dicen, no, está delicioso. Un saludo a mi valedora de Hechos en México. Hechos en México. Este, te invito a que vengas. ¿Cómo está esta paridad? La neta sí vas a salir, pero, no, hombre, feliz y contento. Los horarios son, desde la noche de la mañana, hasta las ocho de la noche. ¿Cómo se llama aquí? Virria, y estamos el 26. Estamos, en el camino a San Mateo, en la colonia de los golevares, número 120, en Ojalpan de México. El pato hablado, así es que, mi nombre es Alex, soy la primera que vas a poder tener, en el canal, suscríbete, tengo un like, comenta y activa la campanita, para que seas más, al fin de los videos que estaré subiendo. Aparte, ya tengo un nuevo canal, es un canal totalmente paranormal, Espectros de la Noche TV, ahí estoy subiendo, nuestras aventuras, fantasmas con, y espectro. Mis redes sociales, Facebook, Alegríos, Alecito de Alegríos, me siguen cuentas en Facebook, e Instagram, y en TikTok, arroba, Alegríos TV 2. Gracias por haber estado con nosotros, hermanos. Con eso, cuídate. Te agradece. Ya lo saben amigos, gracias hermanito. Gracias a ti, con la vista. Vale, bye. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.